¿Cómo están amigos de YouTube? En el presente video les mostraré los canales FTA captados usando un plato de DirecTV de 65 centímetros con un adaptador para LNV universal, aquí tengo cuatro LNVs, y usando cuatro diferentes modelos de decodificador satelital. Hace un año en uno de mis vídeos les mostré un porta LNV universal para adaptar a un plato de DirecTV, este modelo está totalmente hecho de aluminio. Ahora tengo otro modelo, el cual les mostraré la fabricación en otro próximo vídeo, y el cual está hecho con una platina de lata galvanizada, aquí es donde ponemos obviamente el LNV universal. Para este vídeo hemos usado cuatro diferentes LNVs, uno de la marca Telecom, otro de la marca GTSAT de salida doble, un LNV universal marca Strong, y otro LNV marca GTSAT, GTSAT también perdón, de una salida. Los decodificadores usados son el FreeSAT B7, el AIMSAT DS3000, GTSAT B8 NOVA, y el decodificador claro que ya se encuentra liberado para ver los canales FTA. Y como siempre se recomienda al momento de subir al techo para hacer la captura de los diferentes satélites, tener a mano siempre una hoja con los datos como es la elevación, el giro LNV y el AIMSAT. Así que ahora pasaré a mostrarles los diferentes canales FTA casados con estos equipos y con un plato DirecTV de 65 cm. Ya estamos con el satélite Amazonas 61W usando el LNV GTSAT de una salida. Como dato importante no se olviden de mirar de frente hacia el plato y verificar que está apuntando al centro del mismo, que no esté ladeado hacia un lado o hacia el otro, para que tengan muy buena recepción en su señal. Entonces ya tenemos apuntado al Amazonas, vamos a usar el deco claro y ya hemos hecho la búsqueda de canales. Ahora comenzamos con TV Perú, TV Más, un canal de Chile, canal informativo, que siempre pasa este tipo de imagen congelada, canal institucional de Colombia, WTN, que es un canal católico, TV Más de Chile en alta resolución, y Televicentro de Ecuador. Estos son los canales FTA del satélite Amazonas. Ya hemos apuntado al satélite ARSAT-2. Aquí tenemos nuestro LNV puesto en el soporte, fabricado por nosotros. Está conectado al deco GT Media y acabamos de hacer la búsqueda ciega en el satélite. Hemos encontrado 12 canales libres. Vamos a hacer un pequeño repaso de los canales encontrados sin volumen, para evitar problemas de copyright con YouTube. Estamos ahora con el canal UCL, TV Ciudad, canal ING, AMERICA SPORTS, canal SPACE, FOX MOVIES en HD, canal METRO, FOX MOVIES en HD, SPACE en HD, canal SOMOS, canal ING, canal SAETA 10, y nuevamente el canal UCL. Con esto ya tenemos los canales FTA del satélite ARSAT-2. Ahora tenemos apuntado el satélite EUTELSAT-1.1.7W. Hemos puesto en nuestro adaptador el LNV-GTSAT de doble salida o TWIN, como también se le conoce. Lo hemos conectado a nuestro decodificador claro, el que he usado en varios de los videos. Este decodificador no tiene búsqueda ciega, así que manualmente tengo que ingresar los transponders para la búsqueda de canales. En algunos he logrado cazar transponder con calea y en otros no. Luego de hacer la búsqueda ciega, perdón, la búsqueda de canales, he logrado captar solamente un canal, y que es el canal Trujillano COSMOS TV. Ahora estamos con el LNV-TELECOM, puesto en el adaptador de LNV, como siempre nuestra hoja para tener los datos para apuntamiento. Y estamos usando en esta ocasión el DECO FreeSAT-B7, un DECO pequeño. Hemos hecho ya la búsqueda ciega del satélite Star-1 C12-4. Ha encontrado 10 canales libres. Esta es una breve lista. Vamos a hacer un breve repaso. Claro Sport 2 Claro Sports 3 Canal Claro Sports 1 en HD Claro Sports 3 en HD Claro Sports 4 en HD Canal en Glace Canal Cristiano Claro Sports 2 en HD Claro Sports 1 Claro Sports 4 y ESPN2 no hay programación y esos son los canales del satélite Star1 C12-4 hay varios canales deportivos de claro que están transmitiendo durante todo el día los eventos de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 ya tenemos nuestro plato apuntado al satélite Telstar 12B estamos usando un LNB marca Strong como ven el brazo del LNB está casi paralelo al horizonte este satélite tiene muy poca elevación vamos a usar el Deco FreeSat B7 ya hemos hecho búsqueda ciega y voy a mostrarle los canales FTA comenzamos con la Voz de América Voz de América en versión latinoamérica dice Latam PresTV Hispantv Ifil que si no me equivoco es un canal de Irán EWTN que es un canal católico Betel Televisión Ifil Transporte dice PresTV Transporte Dunamis No hay programación TVU Atmo 1 que está en portugués y los siguientes canales que dicen Atmo no tienen programación 6, 7, 8, 9 así hasta el número 18 y de ahí comenzamos con los canales estos son los canales que tenemos en el Telstar 12B aquí ya tenemos casado el satélite Tupac Atari estamos usando un LNB-GTSAT de salida doble y lo hemos conectado al DECO EINSAT ya hicimos la búsqueda ciega y les voy a mostrar los canales libres de este satélite tenemos TV Universitaria XTO TV UNITEL Santa Cruz UNITEL Bolivia TV GIGA VISIÓN TV CULTURAS TV CULTURAS EVO TV AVTELEVISIÓN RED ADVENIR RED ADVENIR CO TV no hay programación y estos son los canales FTA o libres del satélite Tupac Atari ya tenemos nuestro plato apuntando al satélite Spasat 74W estamos usando un LNB-Telecom ahí está puesto nuestro soporte y vamos a ver ahora los canales libres o FTA de este satélite estamos usando el DECO GT Media V8 comenzamos con el canal de diputados TV Senado canal de diputados en señor One Second canal del senado también en señor One Second Telecanal Telecanal en One Second Chile Visión canal a red no hay programación y canal 13 estos son los canales libres que tenemos en este satélite y como habrán podido ver todos los canales son chilenos bueno con esto ya terminamos los canales casados con el plato de 65 centímetros de DirecTV usando nuestro adaptador para LNB Universal como siempre agradecido con ustedes por ver nuestros videos y será hasta la próxima ocasión